El Centro Vecinal San Cayetano informa que debido a la situación actual de pandemia, por la cual es muy importante respetar el protocolo de distanciamiento social establecido por el COE, no será posible realizar el tradicional festejo del Día del Niño. Pero no queremos pasar por alto este día tan especial. Por esa razón, pedimos la colaboración de todos nuestros vecinos. ¿Cómo? Pueden colaborar donando juguetes nuevos o usados en buen estado o con órdenes de compra en comercios de la localidad. Los mismos serán sorteados entre todos los niños del pueblo a través de los medios de radio y televisión locales. Los sorteos se realizarán en vivo el domingo 16 de agosto desde las 14 horas. Si te interesa ayudar y llevarle una sonrisa a los niños de nuestro pueblo, podés comunicarte por Instagram, arroba Centro Vecinal San Cayetano o por Facebook, Centro Vecinal San Cayetano General Levalle o con cualquier miembro de la comisión. Desde ya, muchas gracias.